¿Qué es la colación de grado y posgrado? Dos de ellos, los graduados Martín López y Luis Domínguez, agradecieron la posibilidad de formarse en el campus, así como el apoyo recibido de parte de sus familias. La nota de periodismo científico tiene esta semana una entrevista a Estefanía Branker, quien está a punto de graduarse como ingeniera química y que junto a su hermano construye un vivero inteligente en la ciudad para el cultivo de verduras de hojas. Al campus vendrán el martes 12 de noviembre los evaluadores de la CONEAU. En este marco se llevó a cabo el martes en horas de la tarde una reunión informativa que estuvo coordinada por los profesores Viviana Maquiarola y Jorge Guasone. La universidad, en tanto se prepara para la noche de los museos, será pródiga en actividades desempeñadas desde la UBA Real, el Programa Educativo de Adultos Mayores y el Departamento de Arte y Cultura. En exactas empezó una diplomatura, la segunda cohorte, de enseñanza de prácticas experimentales en ciencias. Se han congregado para cursarla docentes de ciudad y región. Y por último, el ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Walter Robledo, vino a la inauguración de las séptimas jornadas de agronomía y veterinaria y elogió la producción de la facultad. ¡Gracias!